Mi nombre es Héctor Silva del Castillo, soy de Monterrey, Nuevo León, tengo 26 años. Bueno, pues nací en Durango, Durango, Durango. Después de que mis papás se separaron, mi papá se quedó en Durango, mi mamá se fue a Celaya. Me fui a Torreón a vivir un tiempo con ellos, con mi papá y con su esposa. Me fui yo a Monterrey con mis abuelitos y me considero 100% regiomontano. Algo que tiene que ver mucho con la música fue cuando yo tenía como 6 años, que mi hermana me llevó al cine. Me encanta el cine desde niño. Y fui a ver una película que se llama La Bamba. O sea, habla de un chavo que lucha por sus sueños, él es mexicoamericano. Esa película me marcó muchísimo a mí desde niño y yo la vi y dije, yo quiero ser cantante. Y yo ya me la sabía. Entonces yo llevaba mi guitarrita y me acuerdo que me subí a esos cines que eran como, como que tenían un pedacito como de teatro. O sea, estaba en la pantalla y tenía como de teatro. Y pues me subo ahí cuando este cuate está tocando la banda y mi hermana, bájate de ahí, escudo. Entonces me acuerdo mucho de eso. Pues un logro para mi edad, pues yo creo que el haber podido estar sin mi papá. Yo tenía 3 años, más bien mi mamá y me llevo con ella, Celaya. Un niño a esa edad sin su papá, sin su figura paterna, como que fue muy pesado para mí. Pues lo difícil era que mi mamá tenía todo el peso sobre ella. Lo difícil era también estar en la escuela y que todo el mundo hablaba de sus papás. O mis cumpleaños, quererlo ver y que no estuviera conmigo. En la adolescencia sí también fue difícil porque ya lo vi yo. O sea, yo a los 9 años lo volví a ver. Fue mágico volverlo a ver porque yo lo quería ver. Lo abracé, me fui a Torreón con él. Yo sé que es una buena persona, lo sé, lo sé, pero no expresaba las cosas que sentía. Se las guarda. Yo me quiero convencer de eso. Yo sé que cada uno de nosotros somos buenas personas, nada más de que nos ponemos barreras, tontas. A mí me sirvió mucho estar ahí por un ejercicio que hice con el director y me hubiera hecho ver las cosas que me hizo ver ese día. Yo creo que no sé cómo hubiera reaccionado cuando vi a mi papá en el foro. Yo no tenía ganas de verlo. Yo no tenía como... no sé. Pero a mi papá en ese entonces se hizo más frío. Entonces yo era resongón, yo me portaba mal. Lo dejé otra vez. Después me fui con mis abuelos, después él se fue a España. Y sí fue muy difícil para mí. Pero después lo sobrellevé, después me puse la barrera, la coraza esa que tenía. No vuelvo a sentir, no vuelvo a llorar, ni una lágrima por él. Porque senté que yo a él no le interesaba. Pues yo no veo la vida como fracasos. Yo lo veo como pruebas que te ponen, que pasas y que no pasas. Pero de cada cosa que no pasas, aprendes. Yo siempre me quedo con esas cositas. Pero fracaso no. No lo veo así yo. No, 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 no. No sirve de nada ser frío. ¿Por qué? Hay que ser uno mismo, hay que abrirse. Y eso es lo que le gusta a la gente. Ser, que tú seas tú mismo, sin corazas, sin caritas, ni poses. Lo que soy ahora y lo que me enseñó la academia a ser así. Era frívolo, era egoísta. Egoísta no con la gente, sino era egoísta con mis sentimientos. Todo me lo quería guardar yo. Me hice una coraza muy grande. Que decía, no, nadie me va a afectar, nadie me va a lastimar. Nada me va a afectar alrededor de mí. Pero a la hora de querer expresarme en un escenario como era la academia, no poderlo hacer, por haberme puesto esa coraza, me costó trabajo. ¿Qué me motiva? Pues la música es lo que más me motiva en la vida. Poder hacer sentir con tu voz a la gente, poder hacer que la gente se emocione cuando estás arriba de un escenario. Mi mamá, mi papá, ahora que vino al concierto creo que se ha de sentir orgulloso. Eso es pelo. Que se siente orgulloso de lo que yo hago, lo que he logrado y lo que voy a lograr. No, yo tenía ya como un año y cachito sin novia. Sí puedo reconocer que soy una persona que le cuesta trabajo estar solo. Me gusta estar solo, me gusta tener mi espacio. Me gusta cuando las cosas están mal, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, alejarme de la gente para no afectarlos. Me desconecto y quiero estar yo conmigo mismo hasta que yo esté bien para poder estar bien con las demás personas. En Monterrey viví solo y bueno, tengo yo viviendo solo casi desde los 18 años, 17, 18 años. Pero ya a los 19 ya, a partir de los 19 yo me trabajaba, cantaba, aquí estuve modelando un tiempo, trabajaba en bares. Me vine para acá, estuve una temporada aquí, después de aquí me fui a Monterrey otra vez, de Monterrey me fui a Cancún. Y luego de Cancún otra vez a Monterrey, de Monterrey a San Luis, y luego de San Luis a Tampico, y luego de Tampico a Monterrey, y luego de Monterrey otra vez aquí a México ahora. Yo pasé aquí en el DF una de las épocas más difíciles de mi vida. O sea, llegué a vivir en una azotea en la colonia Roma, no en la azotea, o sea, más bien, literalmente en la azotea, en un cuarto donde lavan ropa, o sea, donde están las rejas. Mi cama, mi ropa y mi tele. Y a veces no había trabajo ni de modelo, ni cantando, ni en los bares me pagaba bien poquito la semana. Y mis comidas eran pues comidas rápidas, sopas instantáneas. A veces, me acuerdo que, a mí me encantan los mariscos, los domingos dejaba, más bien, los sábados dejaba de hacer mi cena y mi comida a veces para poder ir el domingo a comprar mi cóctel de camarón. Tuve una depresión muy fuerte, y luego quería salir a ver la realidad, a como decir, va, ya pasó el día muy rápido. Me deprimí porque no estaban bien las cosas con mi papá, me deprimí porque mi mamá no me apoyaba, porque tenía razón de decir, hey, no te voy a apoyar toda la vida. Y sí sufrí mucho, sufrí mucho, y ahí valoré muchas cosas. Cada vez que yo venía, y te lo digo, y te lo digo a corazón, a los castings de la academia, segundo, tercero y cuarto, o otros castings, que hice. Siempre me hospedaba cerca de donde vivía yo, de ese edificio. Y siempre pasaba por ahí y volteaba arriba a la azotea y decía, gracias Dios por hacerme valorar todo. Y decía, nunca más voy a volver a estar así. Nunca me voy a dar la oportunidad de volver a estar así. Y lo hacía como un rito. Nunca más, nunca más, nunca más me voy a dejar caer, nunca más voy a estar de flojo, nunca voy a estar esperando las cosas, hay que buscarlas. Me da miedo a decir, yo puedo, y de la manera correcta. Muy sincero, a mí no me ando con cosas. Que aquí, como en todo, hay el camino fácil, el camino difícil. Y a mí yo me topé con muchos caminos fáciles, de que, órale, mira esto, y así. No, gracias. Tiene mucho que ver con algo que nos dijo el señor Quintanilla. Que nos decía, ¿qué prefieren ustedes? Que los aplaudan, que los aplaudan. Y él dijo, deben de preferir ustedes que los respeten. Respeto antes de un aplauso. Yo prefiero que me respeten a que me aplaudan. Eso es lo que yo busco. Un respeto. Y mira, hay algo que tengo bien claro es de dónde vengo. Mis abuelitos son las personas más sencillas, más humildes. Son de un rancho de San Luis Potosí. Y con ellos fue donde también me fui a vivir con ellos, de que a veces nada más era frijol y tortilla y arroz. Este comentario es de superficie. Bueno, yo creo que poco a poco me irán conociendo. A lo mejor sé que doy una imagen, porque te llevas lo que ves, ¿no? Muchas veces. Entonces, nunca fui ni discriminé a nadie de dónde vienen, ¿no? Porque yo sé de dónde vengo. Tengo bien claro. Y nunca me he sentido ni me voy a sentir más que nadie. Sí. ¿Sí? Sí, la verdad, sí. He sido muy noviero. Es muy fácil salir y vamos al cine, vamos al antro y todo. Sí, es fácil. Pero a la hora de llegar a una relación, y más últimamente, antes de entrar a la academia, cuando yo veía que las cosas iban en serio, me retiraba. Y yo sé que estoy mal, porque lastimé a muchísima gente. Mi debilidad es eso. No las mujeres, sino ser tan sincero y entregarme tan rápido y decir las cosas. Le canto, pues, con el corazón, con lo único que sé. Que yo creo que es lo que me sale mejor, cantar. Si me provocas te voy a besar, los ojos te voy a tomar, del pelo te voy a hacer llorar. De un beso hoy tomarás fuerte mi mano. Y te voy a besar al labio dulce. Un saludo a toda la gente que me está viendo y a este sector. Aquí estamos. Todo lo que hice ahí en el escenario, quiero decirles que me entregué, lo gocé, lo sentí. Me divertí muchísimo estando ahí. Muchas gracias a la gente que me apoyó, que confió en mí.